¡Hola, Cestanglers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy, 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 muy bien. El día de hoy vamos a hacer un Art Challenge. Y como ya lo pudieron ver en el título de este video, va a ser el Neon Art Challenge. Así que, corre intro. Como buena fan de Harold Artists, que soy yo, sin saber, vi el video en donde Harold me retó a hacer el Neon Art Challenge. Oigan, tengo una confesión. Desde siempre yo he visto a Harold como... Y en el broadcast de YouTube lo vi de lejos y primero me emocioné y dije, ¡Ay, ahí está! Y me emocioné tanto que me dio pena y no me acerqué a saludarlo por pena. Y él lo sabe, de hecho tenemos la conversación. La verdad me dio pena saludar a los entanglers y hubiera estado padrísima porque hubiéramos tenido una gran foto. Y ahora ya somos súper amiguitos de internet. Ya les escribí que venga a México para que grabemos juntos para todos ustedes. Si no saben de quién hablo, les voy a dejar por acá su canal para que lo vean a ver. Ok, resulta que Harold me reta a hacer este video. Tengo mucha ventaja porque como yo ya vi su video, ya sé las cosas que se tienen que hacer y las que no se tienen que hacer. Pero aún así voy a hacerlo extremo para que sus ojos queden apantallando. Y no sé si se acuerden, pero yo hace unos meses, casi un año, hice un video llamado ¡Cien plastilinas juntadas! En ese video yo me acababa de unir a la búsqueda de los poparus, los encontré e hice una escultura con cien plastilinas inspirado en los poparus porque a mí me encantan. ¿Y qué creen? Eso queda perfecto porque el día de hoy que vamos a hacer un reto neón, les quiero contar que ya hay poparus neón y se los voy a mostrar. Tengo de todo. Ahora sí que tenemos The Tokyo Morokyo. Creo que el reto de este video es que me quepan todos en la mano. Ok, en realidad me quedan ahí unos cuatro, pero tengo demasiados poparus neón. Se los voy a mostrar y en realidad... ¡Ay! Y se estarán preguntando, Dani, ¿por qué tienes tantos? Y en realidad es porque a Harold le vamos a mandar una caja de regalo, así que al final se la vamos a armar juntos, pero antes se los enseño y empezamos con el Neon Art Challenge. ¡Wow! ¡Son súper neón! Lo amo. ¡Wow! ¿Podemos, por favor, tomarnos el tiempo de admirar lo hermoso que son tanto los neón como los glitter? ¿Ya vieron los glitter? Es que yo estoy feliz con los glitter, me encantan. Ah, por cierto, los glitter vienen en su escusado y la verdad, el escusado me hace la más feliz. Está súper bonito, todos entanglers. ¡Wow! Mis túparos y yo estamos listos para conquistar al mundo, pero principalmente a este challenge. Si ustedes ya vieron el video de Harold y sin duda vayan a verlo, se los voy a dejar en la descripción. Él dice que funciona la situación mejor con una hoja texturizada, por eso yo ya fui a comprar mis hojas negras texturizadas con poro, que es bueno, o sea que están porosas pues. Así que, vamos a empezar. Tenemos nuestros colores y para dar el efecto blanco de luz, compré tres cosas que no son las de Harold para que así conozcamos más materiales. Compré pintura inflable blanca, plumón de aceite blanco y corrector líquido. Así que, veamos. Ok, paso uno, lápiz. Paso dos, el color. Paso tres, poner el color de afuera. Ahora sacrificaremos a este pincel para usar el liquid porque es que esta punta está muy gruesa. Empecemos. Oficialmente hemos concluido el Neon Art Challenge, el cual fue un pre pequeñito. No sé si Harold estaría orgullosa de mí, espero que sea. Ok, el que ustedes vieron ahorita es este. Yo hice todos los pasos, se los juro. Oh, este fue un error y esto también. El liquid es engañoso. Siguiente. Ok, 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 ok. Pues sí, necesito que me ayuden votando por su favorito. Y bueno, Santanglers, eso fue todo por el video de hoy. La búsqueda de los Puparus continúa. Necesito que ustedes busquen sus Puparus Neon porque yo los amo. O sea, verdaderamente los amo, los amo, les amo. De hecho, ahorita tengo una comida familiar y le quiero llevar a cada miembro de mi familia un Puparu diferente para que se desestresen, sean felices. Y vean lo bonito que tiene... Ups, uno hizo popis. Ok, ahora vamos con la Dani del futuro para armar la caja sorpresa que le vamos a dar a Harold Portis. Un Puparu, dos Puparus con sus excusaditos. También vamos a mandarle unos bonitos Sharpies. Unos dulces mega aciditos que le van a encantar, que son mexicanos. Paletas chilosas. Tamborcitos. Y un bonito dibujo sentangleado. Dani. Hoyos. ¡Uhú! Lo voy a enrollar un poquito. Y listo. Gracias, gracias, gracias por ver este video. Saben que los amo con todo, 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 todo mi corazón. Les dejo por aquí el canal de Harold para que se suscriban. Mi canal para que se suscriban. Y dos de los últimos videos que son de la serie Te Pinto Tu Pared para que los vayan a ver. Yo estoy muy encantada con eso. Y nos vemos en el próximo video. Déjame en los comentarios qué opinas del dibujo y cuál fue tu favorito de los dos. Prometo echarle más ganas al próximo video. ¡Bye!